El primer presidente de Venezuela fue Simón Bolívar. Se armó un triunvirato cuyo presidente era Cristóbal Mendoza. Fue el primer gobierno, el poder ejecutivo, nombrado por el Congreso Constituyente. Pero el primer presidente fue Simón Bolívar. Lo echaron, lo mandaron a matar y le hicieron imposible gobernar. Y al final sabemos cuál fue aquel primer final de Bolívar, porque luego resucitó entre el pueblo, como dice en el lugar. Bolívar dijo, el ejército es el pueblo que puede. Ese ejército libertador ha vuelto. Y aquí está. Y nuestro comandante en jefe sigue siendo el mismo, Simón Bolívar. Hablar de Bolívar es hablar de la esencia más pura que se levantó desde nuestras tierras para hacer realidad un proyecto único en la historia. Simón Bolívar fue más allá de sus tiempos. Su pensamiento, su espíritu, trascendió los tiempos. Recordar a Bolívar un día como hoy es recordar la lucha también de la fundación de repúblicas y de la esperanza de la unión, donde Bolívar llevó la carga, el peso, la luz, el mando de los ejércitos libertarios. ¡Bolívar vive!